El béisbol es un deporte de equipo y muchas veces, siendo uno bateador, se tiene que sacrificar por ese equipo. ¿Como cuáles jugadas tenemos, doctor, que nos pueden ilustrar ese sacrificio? Bueno, hay dos jugadas importantes que usted las define muy bien como sacrificio, que son el elevado de sacrificio y el toque de sacrificio. El toque de sacrificio es una jugada ofensiva donde el bateador tiene que pararse de frente al lanzador y cuando la pelota viene por la zona de strike, tiene que intentar tocar la pelota de una forma suave y con dificultad para los defensivos y tratar de avanzar a sus compañeros que están en base. Generalmente se aplica el toque de sacrificio cuando el juego está empatado, diferencia de una o dos carreras, entonces el equipo a la ofensiva intenta avanzar a sus corredores para tratar de hacer carreras. Cuando hablamos del toque de sacrificio, se entiende que el bateador va a sacrificarse y va a ser fácilmente puesto out en jugada forzada en la inicial. Esa es una de las funciones que hay con el toque de sacrificio. La otra forma de sacrificarse es con el elevado de sacrificio. Cuando nosotros tenemos bateadores de poder, el bateador de poder intenta colocar la pelota largo en los jardines. Si para fortuna de la defensa la pelota es atrapada en aire, los corredores que están en la base pueden, una vez que el fildeador atrapa la pelota, avanzar en jugada de pisa y corre a la siguiente base. Eso se llama un elevado de sacrificio que toma como no turno al bate y le permite al equipo, a la ofensiva, tratar de anotar carreras. Sigamos con las emociones del partido del día de hoy.